Este 2014 que finaliza ha sido de grandes experiencias para el team de Princesa Miel Blog y a través del recorrido por estas imágenes queremos compartir con ustedes algunos de los mejores momentos de este año en el cual tuvimos la oportunidad de acercarnos más a ustedes, de conocer nuevas personas y hacer nuevas amistades. No podemos negar que nuestros pininos en el 2013 fueron algo atropellados pero definitivamente con la práctica obtienes la experiencia. No somos unas profesionales de la materia pero agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes, nuestros seguidores y suscriptores por apoyar nuestro trabajo. También nuestro más sincero agradecimiento a cada una de las marcas y empresas que nos han honrado con su preferencia a través de las invitaciones y patrocinios. Les deseamos que el año 2015 les sea próspero y poder seguir contando con su apoyo y amistad. Sus amigas de siempre, las hermanas Sara y Melissa del team Princesa Miel Blog.